Aquí Carlos Román de nuevo de su supertienda de carros usados Universal. En este Genesis 2013 puede ver la puerta, tiene diferentes materiales, leather, plástico y carbon fiber. Otra cosa que le gusta mucho a esta gente es los pockets o los bolsillos que tiene la puerta. Después de ver puedes extenderlo para buscar lo que tenga que buscar y ponerlo otra vez. Tienen los botones para acceso de la gasolina y del baúl. Tienes el power seat aquí en el chofer. En el volante tienen los controles de radio, bluetooth y cruise control. Tienes una pequeña pantalla para que veas la información del odómetro, millas que estás corriendo o millas que tienes que grabar. Otra cosa tienes tu radio, tienes doble control de temperatura en el vehículo. O sea que el pasajero puede controlar su temperatura y tú controlas la tuya. Tienes CD, tienes una pequeña gaveta aquí para guardar tus cosas y todavía tiene un cenicero para aquellos que fuman. Tienes este asientos de calefacción, entonces los accesos de auxiliar y de USB los tiene acá, déjame enseñarles. Aquí tienen los accesos para USB, iPod o auxiliar y un cargador también adicional.